El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología realizarán el próximo 24 y 25 de julio el Encuentro Académico Converciencia, una de las actividades académicas más importantes del país. Dada su trascendencia, el evento reunirá a 19 científicos guatemaltecos, quienes han alcanzado el éxito en los ámbitos de investigación y tecnología, tanto a nivel nacional como internacional. En donde hay una competencia entre los científicos guatemaltecos que están trabajando, todos los que están trabajando en el país de Guatemala. Para desarrollar las ciencias de Guatemala, supongo, la idea era traer a Guatemala durante una semana a científicos guatemaltecos exitosos que estaban trabajando en la producción de investigación superiores de desarrollo tecnológico e innovación en el exterior del país. ¿Para qué? ¿Para qué? Número uno, compartir con sus amigos los guatemaltecos. Los expositores compartirán sus testimonios y experiencias y explicarán cómo explorar los nuevos caminos de la ciencia. Número uno, compartir con sus amigos los guatemaltecos, Número uno, compartir con los guatemaltecos. Número otro. Íólm intensamente,